Hola que tal gente de youtube, estamos aquí con un nuevo video Y como están bien en, bueno la verdad, la neta no se que pondré en el pichitítulo Pues la verdad, titulos bien culebros A ver vamos a ver primero que hay aquí Es que estoy un poco indeciso de ir acá Vale, va Ok, 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 ok Tengo mucho tiempo, tengo mucho tiempo Bueno la verdad, no tengo mucho tiempo para jugar Así que rápido, rápido, tenemos que hacerlo rápido Bueno, puedo llegarlo, vamos a hacerlo Un generador, bueno, por lo menos ya encontré un generador Y está cerca de aquí No puedes ir Tengo que ver un generador Un generador ¡Está por aquí! Ok, 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 ok Oh, creo que voy a estar enferma Pero algo no es correcto Ok, vamos a ir corriendo Corriendo a ver que tal Se me atropea uno de estos Se me atropea uno Ah, pobre señorita Ok, ya Vamos a irnos así Ok, que tal Si la gente está mal Ok, vamos a ir corriendo No, 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 no Oh, no, 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 no Mira, maldita policía Cómo atravesó a los A los maleantes y no les hizo nada Ahora voy contigo, Puey Órale, Puey Para que dejes de estarme Así, estando en un cotirador Así que, vámonos a la mierda contigo ¿Qué tú que haces aquí? Ya vete Ok Unos otro Por fin ¡Ah! ¡No! Ándale, Puey Primero usted, señor Vamos A detenirme Ahí está, con doble ataque Oh, por fin Ya estamos a nada De avanzar A este villano Si saben quién es Dejen en los comentarios Estoy bien malo No, por ninguna razón Vamos a ir para acá Conocernos A estas de historia Bien, ya te rezamos Ah, odio este Odio este nivel Ay, Puey Ay, ¿dónde están las cuerdas Cuando mando? Necesito No No Ah, pero sigo vivo Ok Ok Ok, última oportunidad Si no lo logro Pues ya ni modo ¿Qué podría ser? ¡No! A ver, a ver, a ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, ya te vi! Oh, por Dios Ya lo maté Qué, qué raro Ah, huevos Casi muero Ay, casi muero Hijos de su madre Mira, maldito Voy aquí tantito Para recuperar Pida ¿Vamos a dancer de nuevo? Espero que me den vida Por lo menos Está en vida Por lo menos Voy a aceptar A este Puey Rápidamente ¿Dónde chingados Está ahí en el agua? ¡Uuuh! Una de Daily Viola Lo único que puede hacer Bueno, ahora sí Dejémonos de pendejadas ¡Y vámonos! Eso tomará un buen de tiempo Así que Pausa Ok, ya vamos a llegar Tranquilos Vamos a llegar A nuestra situación ¿Cuándo me queda para...? Ah, no mucho Ok, vamos a bajar A bajar, dije ¿Por qué ¿Por qué la policía piensa que eres el hombre para hablar con sobre estas nuevas armas que flotan las ruedas? Spider-Man ¿Para? Yo podría escuchar algo Pero eso no significa que necesito decirle Te has dos choices Ahora mismo Dime lo que sabes y luego ir a tu día ¿Por qué sirve? ¡Oh! Mi doctor me dijo que evite violencia en mi dieta así que creo que voy a elegir la opción A Hay un nuevo jugador en la ciudad que ha estado vendiendo ¿Tienes idea quién este hombre? No tengo un nombre pero escucho que no es solo tu rechazada chico Estoy hablando de conexiones de gobierno de la industria de algo Él solo se ve ciertos hombres de frente de frente Craven Hammerhead Silvermane Así que no es exactamente fácil de ver Si, haciendo tu cifra no es tan difícil ¿Vale? ¿Vale? no te preocupes 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 Mita madre Intentar salvar a Eddie Brock ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, el diablo! Habla con Eddie Brock Pobrecito chamaco O sea, todavía me pide que hable con Eddie Brock maldito maldito desgra ¿Tienes gente son malditos? ¿Tienes que te gusta tanto como yo o fue este otro set up para verme de nuevo? ¿Tienes? Sé que esto se ve mal pero no intenté ser atacado solo tomando fotos tengo una fuente que dice que están trabajando en algún tipo de projec de bioengineering y que han estado jugando rápido y que... ¿Qué tipo de projec de bioengineering estamos hablando? No sé fue un projec de algún chico llamado Richard Parker ¿Richard Parker? No sé de lo que hace pero todo lo que he descubierto por Dios su padre ok solo nos jugaremos un mapa de estos un nivel de estos y pues vamos y popos el diablo ¡Uh! ¡Uu! ¡Oscorp! Bueno, no vamos a llegar hasta acá Espero que les haya gustado Ya sabes, pulgar arriba No te cuesta nada Y nos vemos en la próxima Adiós